Bueno, por lo general uno siempre recibe un nuevo año con la esperanza o con el deseo de que el nuevo periodo que se abre, el nuevo año que comienza, sea mucho mejor que el anterior o por lo menos igual. Pero un análisis pragmático, un análisis realista de lo que está pasando en el mundo y de las perspectivas que se abren para este 2020, bueno, pues nos llevan a esperar un año realmente cargado de dificultades y sobre todo cargado de retos. ¿Cuáles son esos principales retos? ¿Cuáles son los principales desafíos para Cuba en el mundo y para el mundo en sí? Lo puede ver en la serie Cuba 2020. Por favor, siga con nosotros. Un primer elemento que podríamos analizar son las perspectivas económicas. Todas las instituciones internacionales, instituciones financieras o relacionadas con el mundo de la economía pronostican que el año 2020 será un año de crisis, un año de crisis para la economía internacional. Y eso tendrá una repercusión bastante fuerte para América Latina, si vamos a hablar de nuestro contexto, de nuestra región geográfica como tal. Desafíos para todos los gobiernos, desafíos para los gobiernos de derecha que están sumidos en una crisis tremenda con muchas protestas sociales y obviamente siempre el neoliberalismo o la derecha responde a estas crisis, bueno, ajustando más los presupuestos y dañando sobre todo a los gastos sociales. Esto nos lleva a pensar que habrá un mayor nivel de conflicto social en las calles, en países como Chile, en países como Colombia, en países como el propio Brasil. Y también van a afectar a los gobiernos más progresistas que han llegado en el poder en los últimos meses. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Argentina, es un país que tiene una deuda tremenda con el FMI y que precisamente en el 2020 va a comenzar un proceso de negociación con ese FMI con la voluntad de pagar, pero necesitará, por supuesto, tener mecanismos y fuentes de ingresos para poder enfrentar esa deuda. Y todo eso en un contexto de crisis, en un contexto de bajo crecimiento, por debajo del 2%, que significa crecer pero no significa desarrollo, va a ser muy difícil para América Latina. Por supuesto, eso tendrá también un impacto en Cuba. La gran esperanza, el gran motor de la economía cubana siempre ha sido el turismo de hace algunos años y en momentos de crisis económica que repercuten en el empleo, repercuten en el ingreso de las personas, bueno, pues es un desafío para el turismo porque por lo general la gente decide entonces no irse de turismo o busca opciones mucho más cercanas, mucho más baratas, que puede no ser el caso del turismo cubano. Por ahí podemos ver ya una afectación para la economía cubana, para la propia isla. También hay que tomar en cuenta que el 2020 será el año electoral en Estados Unidos y eso tendrá una implicación tremenda en la política internacional. ¿Qué pasará con el conflicto iraní? ¿Qué pasará con toda la crisis que hay? Y las sanciones de Estados Unidos a Sirán que han llegado ya a un punto bastante peligroso. ¿Qué pasará, por ejemplo, con las relaciones con Rusia? ¿Qué pasará con las relaciones con Corea del Norte? Son una serie de focos que se mantienen bastante calientes y que en el 2020, año electoral, año en el que Donald Trump ha amenazado con un impeachment que no debe llegar a finalizarse, a implementarse, pero seguramente va a tensar mucho toda la relación, vamos a decir, en medio de la campaña electoral, bueno, hará que Donald Trump vaya a reafirmar sus bases, sobre todo esas bases más recalcitrantes, más extremistas, con un discurso mucho más agresivo, con acciones mucho más agresivas. Y por supuesto en este contexto Cuba también corre un gran peligro. Si hacemos un análisis, por ejemplo, de las últimas semanas, cada 15 días o todos los meses hay una serie de anuncios, un nuevo apretón de tuerca a la economía cubana, las relaciones con Cuba y esto debe incresentarse a medida que se vaya acercando más el mes de noviembre. Y si los números no le son favorables a Donald Trump, veremos entonces un presidente que de por sí, cuando se siente acorralado, bueno, tiende a ser mucho más agresivo con respecto a la política exterior y también a la política interior. Es decir, es un año marcado por la crisis y también marcado por el año electoral en Estados Unidos, que eso tiene implicaciones globales. Es un año difícil, se espera un año difícil, seguramente se cumplirán los pronósticos y será un año difícil, pero siempre la voluntad y la última palabra lo dirá la capacidad de los pueblos y los gobiernos de enfrentarse a esos obstáculos y a esas dificultades. Gracias por ver el video.